Bueno niñas, aquí vamos a comenzar nuestro videito de cejas orgánicas Les voy a dar primero la lista de lo que vamos a ocupar Primero y muy importante niñas, vamos a ocupar un jaboncito Que sea transparente de preferencia Miren algo así, que sea como transparente Que no tenga color para que sus cejas no queden blancas Este es de la marca Pears y lo encuentran en la tienda del dólar También hay uno que es especialmente para cejas Que es, como se dice, de color pop De color pop que encuentran en Ulta Es una ruedita así, pero la verdad está muy padre A mí me gusta mucho, solamente que ahorita pues no lo tengo Pero se lo recomiendo, ok Estas son de los dos que yo utilizo para hacer mis cejas orgánicas Otra cosa que vamos a ocupar niñas va a ser este cepillito Ok, cualquier cepillito, ya ven que también a veces Las brochas para ceja traen un cepillito Pues vamos a ocupar un cepillito así para peinar nuestras cejitas Otra cosita, otra cosa que vamos a ocupar niñas Va a ser nuestro corrector para limpiar nuestras cejas Vamos a ocupar niñas, va a ser algo para darle color a nuestras cejas Yo voy a estar utilizando este lápiz de Benefit Pero pueden utilizar pomada, pueden utilizar sombra Lo que a ustedes mejor se les acomode, ok Y lo último que vamos a ocupar niñas va a ser una toallita húmeda Bueno, también vamos a ocupar un poquito de agua o de fijador Lo que ustedes gusten Bueno, voy a agarrar primero mi jaboncito Y lo vamos a rociar un poquito con agua termal O pues les digo, pueden utilizar agua Vamos a agarrar nuestro cepillito y lo vamos a empezar a raspar Para hacer una mezcla La mezcla tiene que quedar como lo que quede aquí Tiene que quedar ni muy aguado Tiene que quedar como un término medio Que no les quede ni muy aguado Ni tampoco les quede muy seco Si les queda muy seco, sus cejas se les van a hacer blancas Si lo dejan en un término medio Sus cejas pues se van a poder levantar bien Si lo dejan muy mojado Las cejas no se van a levantar Porque pues se hagan de cuenta que las van a traer mojadas Ok, bueno, ya que hagamos nuestra mezcla Vamos a agarrar Voy a empezar con esta ceja Solamente vamos a hacer una para que ustedes miren la diferencia Vamos a hacer esto Para que el jaboncito entre en toda nuestra ceja Ok, ahí está Ya que está así toda como despelucada Vamos a agarrar el mismo jaboncito Y lo vamos a empezar a elevar Digo, el mismo broche La misma brochita, perdón La misma brochita Y lo vamos a empezar a peinar hacia arriba Así Ok, ahí está Si hace falta Vuelven a repetir el paso Yo les voy a agarrar un poquito Ya no le voy a echar agua Solamente voy a raspar un poquito De jabón Que agarre poquito Ok, y volvemos a hacer hacia arriba Así miren Y ya se van pegando las cejas Ok, si ustedes les gustan así bien levantadas Pues las pueden dejar elevadas O también pueden peinarlas un poquito Como hacia un lado Yo últimamente las estoy peinando así Hacia un lado Ok, así que quede como un efecto Va a quedar como un efecto Laminado Ok, ahí está Y miren la diferencia Mi ceja Y esta ceja Ok, ahí está la diferencia Otra cosa que vamos a hacer Con este palito Vamos a aplastar Un poquito más Vamos a dejar que se sequen Bien por completo Ok Ahí está Aquí ya ustedes pueden acomodar Casi aquí el frente No me gusta como aplastarlo mucho Me gusta que quede como un poquito Más sueltecito el frente No importa si me quedan como Unos pelitos elevados No hay tanto problema Lo que me gusta hacer Hacia un lado Sería este Ok Ahí está Va a quedar así Miren Miren la diferencia de la ceja Ok Vamos a dejar que seque Y ahora sí La voy a dejar que seque Ya que se haya secado bien su ceja Niñas Que ustedes digan Ay saben que ya quedó bien Vamos a agarrar nuestra toallita húmeda Y vamos a limpiar aquí los bordes Ok Para esto lo se tiene que hacer Niñas Para evitar que se nos parche El corrector O la base que vayamos a aplicar Ok Entonces vamos a limpiar aquí Todo alrededor Tratando tampoco de Tampoco lo vamos a mojar Ok Solamente con la misma toallita húmeda Vamos a limpiar el borde Ahí está Ya que habíamos limpiado el borde Niñas Ahora le voy a dar Un poquito de color Voy a estar agarrando Mi lapicito O como les dije Pueden utilizar su pomada Lo que a ustedes más les guste Sombra Y voy a rellenar aquí Los huequitos Voy a peinar Voy a Perdón Los voy a rellenar Hacia el mismo lado Donde Donde los puse Ok Para el mismo lado Que estén todos los pelitos Para el lado que los peiné Hagan de cuenta Que voy a tratar Como de hacer Como si estuviera Haciendo líneas Obvio no se van a mirar Las líneas Pero lo estamos haciendo Pues hacia el mismo Hacia el mismo lado Miren aquí se puede notar Como un poquito Más Que es donde hay Un poquito menos de vellito Ok Que las hicimos Hacia arriba Y estas están Como un poquito Como en paralelo Como en diagonal Perdón Como en diagonal Ok Tratamos de rellenar Bien todos los huequitos Como en estas áreas Siento que me hace falta Como más vellito Entonces tratamos De rellenar Muy bien Ahí Y ahí está Ok Vamos a estar agarrando Nuestra brochita Con nuestro corrector Voy a poner un poquito De corrector En mi mano Vamos a agarrar Con la brochita Niñas Y vamos a limpiar Vamos a ir dándole Aquí forma A nuestra ceja Ahí está Y el exceso Niñas Lo vamos a bajar Hacia abajo Ok Lo vamos a ir bajando Tratar de retirar Siempre traten de retirar Todo el exceso Para que no se les Quede ahí Como mucho producto Cerca de la ceja Y esto niñas Sería todo Miren Así se mira nuestra ceja Y así está la otra Espero que les haya gustado Este videíto Niñas Ahorita voy a terminar Mi rostro Voy a terminar Mi rostro Me voy a hacer Un maquillaje Y regreso Para ya mostrarles El resultado final Con las dos cejitas Aquí pueden ver Este y esta ceja Ok Pero ya les voy a mostrar El resultado final Con maquillaje Nos vemos Bueno niñas Pues así quedó Nuestro maquillaje Y nuestras cejitas Miren Voy a cerrar poquito Mi ojo Para que puedan mirar El maquillaje Y aparecen también Nuestras cejitas La verdad Me encantaron Quedaron muy muy bonitas Este Espero que les haya gustado Este videíto Y recuerden que me apoyan Mucho compartiendo Dándole like Y suscribiéndose Si aún no lo han hecho Recuerden también Que es gratis niñas Y este Pues me apoyan Nos vemos Y que tengan un bonito día Bye bye